Ante las constantes quejas expuestas por parte de la ciudadanía de la existencia de puntos de venta de droga en nuestra ciudad y donde lamentablemente no ha habido respuesta por parte de las autoridades para finalmente quitarlos, esta es la postura que se asume por parte de la diputada local Rosa María Triana. Aquí un llamado a las autoridades definitivamente que ellos también actúen porque luego a veces hacen denuncias y ahí se quedan, yo creo que aquí también tendremos que ser muy, más bien las autoridades tendrán que ser muy eficaces para actuar y para de veras terminar con esta problemática que es tan fuerte. Yo creo que aquí la problemática, fíjate, en Durango empezó cuando los adolescentes tenían 15, 16 años, 18, ahorita vamos ya en niños de 10 años, entonces creo que es una problemática ya muy delicada y ahí, bueno, pues ojalá que las autoridades pongan un hasta aquí en este sentido. Hay denuncias, hay denuncias, yo creo que ahí nada más sería que la autoridad pues actúe como debe ser. Por su parte, el presidente del Consejo Cívico Ciudadano dijo que sí se están tomando acciones, que no se puede hacer público finalmente la estrategia, pero el objetivo es precisamente contrarrestar la presencia de estos puntos de venta de drogas en Durango Capital. Que desafortunadamente, bueno, pues no se ha abatido y los números lo dicen, no se ha abatido. Hemos estado trabajando en coordinación con el secretario de Seguridad, él está haciendo una planeación pues muy estratégica, confidencial también, no es tan abierta. Ahora, precisamente el objetivo es bajar los entes donde la droga se consume y una gran preocupación es que las tenemos cerca de las escuelas, cerca de instituciones educativas, que es donde tenemos lo que más queremos que son nuestros hijos. Estos son los contrastes, por una parte la denuncia de la ciudadanía que pide finalmente que las autoridades actúen y por otra parte la postura de las autoridades que se va a tomar cartas en el asunto, pero lo cierto es que en Durango Capital operan decenas, cientos de puntos de venta de droga prácticamente a cualquier hora del día sin mayores consecuencias. Con la imagen de Samuel Soto, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.